privacidad cero por gonzalo monterrosa educados como estamos con base en garrotes y zanahorias que en méxico sería más bien palizas y unas cuantas tortillas el gobierno estadounidense está dando una nueva lección a sus países aprendices en el arte de limitar al pueblo la clase de hoy es que no tenemos derecho a la privacidad pues todos somos criminales en potencia el ruidoso conflicto entre la oficina federal de inteligencia fbi por su sigla en inglés y la compañía de tecnología apple en el intento de las autoridades de obtener acceso a un teléfono y pone utilizado por criminales ha dividido a los usuarios en todo el mundo los criminales tienen derecho a la privacidad o los ciudadanos comunes deben renunciar a ella mientras la imagen pública de apple se levanta como defensora de los derechos a la privacidad la información empresarial indica que al estar metida en una batalla comercial para imponer el iphone en mercados de irán china y rusia mantenerse en contra el fbi le servirá a la marca el presumir su reputación en seguridad y privacidad encriptado cifrado esteganografía son términos utilizados en la ocultación de la información que poco a poco estaremos escuchando en las conversaciones diarias y es que en eeuu y el reino unido han presionado para que se legisle y se otorgue más poder a los gobiernos para garantizarles acceso a las comunicaciones digitales de los ciudadanos una de las propuestas de campaña de reelección del primer ministro británico david cameron es la de una ley que impida el funcionamiento de sistemas de comunicación que utilicen mensajes encriptados en eeuu nueva york y california proponen prohibir los teléfonos que tengan capacidad de encriptar sus datos se ha presentado una propuesta que viene de ambos partidos el demócrata con ted lee y el republicano con black foreign told se le denomina el encript act propone que todos los aparatos vendidos a partir del 2017 puedan ser violados gracias a una configuración o modificación que pueda ser realizada por el fabricante o el vendedor para acceder a los datos privados deberían incluir dice la propuesta una entrada disponible sólo para las autoridades algo ridículo pues no faltará quien descubra dicho acceso y comience el robo de información y aqueos masivos la encriptación de datos y comunicaciones sale del guión de 1984 el gran hermano debería ser capaz de tener acceso a nuestras conversaciones por eso todo debe cambiar según las autoridades en un momento en que empresas como google están ofreciendo cada vez más transmisiones seguras y encriptadas a sus usuarios los servidores web presionados por el crecimiento del comercio electrónico también mejoran esa oferta pero de existir puertas traseras o accesos ocultos del público en general los datos de las transacciones estarían totalmente inseguros la protección real que ofrece el encriptamiento de datos sería ilegal en el mundo de los negocios se aprecia mucho la privacidad en las comunicaciones el resto de nosotros debería apreciar lo igual algo que nos ha mostrado el caso de las revelaciones de snowden es que las grandes compañías han trabajado junto al gobierno de eeuu para espiar y compartir esa información el proyecto prism nos encontramos en una situación en la que no podemos confiar en las autoridades ni tampoco en las empresas que se les enfrentan supuestamente en la defensa de sus usuarios las leyes que limitan a los ciudadanos poco o nada afectarán a quienes utilicen comunicaciones encriptadas para planear crímenes o atentados siempre se desarrollará software y hardware que logrará el trabajo por el momento los principales programas afectados serían whatsapp telegram y mesaje facetime snapchat y otros que ofrecen cierto grado de privacidad a los usuarios en méxico recibimos llamadas no deseadas por ejemplo movistar lleva meses llamando a teléfonos celulares ofreciendo sus servicios a usuarios de otras compañías una muestra de que existe una base de datos con nuestros números que es vendida y compartida en esos niveles ahora debemos acostumbrarnos a la idea de que próximamente todas nuestras conversaciones puedan ser espiadas nuestros archivos y fotografías estarán a disposición de autoridades y hackers o quien pueda pagarles a estos para realizar el trabajito seremos la sociedad con privacidad cero después quizá quieran prohibir las cerraduras en las puertas de nuestras casas será un delito tener privacidad en el futuro gonzalo monterrosa fuente contralínea méxico 7 de marzo de 2016 vigilancia sobre los pueblos devoltairenet.org piquito nois ¡Gracias!